la historia se escribió así 17 de febrero de 1925 ayuntamiento de santiago declara ercilia pepín hija benemérita un día como hoy en 1925 el ayuntamiento de santiago otorgó el título de hija benemérita a la insignia educadora y patriota ercilia pepín luchadora incansable por los derechos de la mujer el cilia pepín desarrolló una intensa labor docente en santiago y durante la ocupación norteamericana al país abogó febrilmente por la retirada de las tropas extranjeras cuyo gobierno la designó en 1921 como delegada dominicana ante el congreso panamericano en baltimore pero el cilia pepín rechazó indignada representar al país invadido haciéndose merecedora a la distinción que le hacían un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así